Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 de la guía de determinantes de álgebra de CBC, en este caso es la guía 7, que pide calcular los siguientes determinantes, el A y el B. Vamos a hacer el A primero, donde en este caso nos piden calcular el determinante de menos 3, 2, menos 4, 5. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta cuenta? La idea acá del determinante, si ustedes lo que tienen que hacer es, la forma más fácil de poder recordar la fórmula de resolución de los determinantes es mediante alguna regla memotécnica. Recuerden ustedes que el determinante es un número particular que se calcula de la matriz, o sea, básicamente es una cuenta que uno hace en base a lo que nosotros ya conocemos de la matriz, es un número que todavía no aparece. Entonces, en este sentido es muy simple. Ustedes tienen, por ejemplo, una matriz de 2x2, si la matriz de 2x2 es la base del determinante, siempre se va a calcular. Toman la diagonal principal, la diagonal principal es la diagonal positiva, si ustedes, por ejemplo, toman una diagonal de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Entonces, van a poner este número, esta diagonal multiplicada, menos 3 por 5, y luego restan a la de otra diagonal multiplicada que es de menos 4 por 2. Estos determinantes de 2 por 2, que son los más fáciles, siempre se calculan de la misma manera. Entonces, vamos a hacer la primera cuenta. Esto va a ser menos 3 multiplicado por 5, en la multiplicación de esta diagonal, y luego esto menos la siguiente multiplicación, que en este caso va a ser de menos 4 por 2. O sea, vamos a hacer la cuenta, a ver cómo nos da. 3 por 5 es 15, menos 3 por 5 es menos 15, menos 4 por 2, que es menos 8. Entonces, fíjense, en este caso, esto nos va a quedar. Menos 15 más 8, y en este sentido, menos 7. ¿Ok? Ese sería el resultado final. En el caso B, nosotros tenemos, observe, vamos a tener determinante de menos 3, 2, y después de 6, menos 4. Acá la lógica es la misma. ¿Sí? Vamos a multiplicar esta diagonal, y la restamos con esta otra. Entonces, vamos a hacer menos 3, por menos 4, menos 6 por 2. 6 por 2. O sea, que esto vamos a tener. Menos por menos es más, 3 por 4, que es 12. ¿Sí? Menos 6 por 2, que es 12, con lo cual esto nos da 0. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, nosotros vamos a tener que calcular los siguientes determinantes, ¿Sí? Desarrollados por cofactores y filas de columnas indicadas. Entonces, acá la idea sería desarrollar, vamos a ver el primer ejemplo, la matriz A, donde nosotros tenemos la matriz siguiente, el determinante de la matriz siguiente. 0, 5, 1, 2, 4, 2, y después tenemos 0, 1, 5. Entonces, vamos a desarrollarlo como nos pide en este sentido. Fíjense. Vamos a ver, primero, ¿Sí? La idea es, acá lo que nos pide es por tercera fila. Entonces, vamos a tomar en cuenta. Este es un determinante de 3x3, a diferencia del determinante que habíamos calculado al principio. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra matriz o nuestra fila protagonista. Vamos a poner al lado, ¿Sí? Esto sería una cuenta auxiliar. Una matriz que tenga los signos, ¿Sí? De los cofactores indicados. Recuerden ustedes que es importante saber cuáles son los signos con los que vamos a trabajar nosotros. Para tener una idea de cómo se multiplica la idea, el determinante. Entonces, por ejemplo, una matriz siempre se empieza por... Esta es una matriz de 3x3, ¿Correcto? Por lo tanto, el determinante de 3x3 va a tener positivo, negativo, positivo, después, al revés, ¿No? Negativo, positivo, negativo, y después termina igual que como empezó. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Si no, otra de las reglas que lo pueden encontrar en la punta de teoría es la siguiente. Fíjense. Ustedes pónganle, numeren, tanto las filas y columnas de esa matriz que van a calcular. Entonces, por ejemplo, aquí van a tener columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, el signo del cofactor va a ser, el signo del cofactor va a ser, vamos a ponerlo de esta manera, ¿No? Cofactor. Vamos a poner, en cuanto a lo que es el signo, en forma matemática, se puede expresar como menos 1 al número de filas y más columnas j, ¿Sí? De la matriz. Entonces, por ejemplo, si la suma de i más j es par, ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este caso, este signo se va a hacer positivo. Vamos a dar más 1. Y si i más j es impar, esa suma va a ser negativa. Entonces, esta lógica, digamos, remite a esa parte de teoría que ustedes vieron en el apunte. Entonces, en este caso, vamos a seguir lo mismo. La matriz de 3x3, lo que hay que hacer es, reducirla a matrices de 2x2, que son los determinantes que se pueden calcular, y ir trabajándolos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en este caso, si empezamos por acá, vamos a tener 0, y acá hay un truco muy simple, ¿Sí? Ustedes toman el cofactor, y después lo que pueden ir haciendo es tapar la fila y la columna de ese cofactor. Y ya con eso tienen la matriz de 2x2 que van a trabajar. En este caso va a ser 0 multiplicado por esta matriz de 5, 1, 4, 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener este determinante, seguimos acá abajo, va a ser. Vamos a poner el signo del cofactor al lado del número, ¿Sí? En este sentido. Entonces vamos a hacer 0 con un más, o sea, esto vamos a tener 0 por el determinante 5, 1, 4, 2. El que tapamos recién. Entonces vamos a tener 5, 1, 4, 2. Cerramos acá. El próximo cofactor es 1, pero tiene un menos. Adelante. Entonces vamos a tener más menos 1 por, y su determinante, tapamos la fila, ¿Sí? Tapamos la fila del 1, que sería este, el 0 y el 5, y la columna del 1, que sería el 5 y el 4. Entonces, por ejemplo, la matriz que nos queda ahora es la 0, 1, 2, 2. ¿Me explico? Entonces tenemos ahora el determinante que nos va a quedar 0, 1, 2, 2. Cerramos ahí. Vamos al siguiente. En este caso el 5 tiene signo positivo. Entonces vamos a tener 5 por, tapamos la fila, ¿Sí? Tapamos la columna de la fila, el 5, y ahora nos va a quedar 0, 5, 2, 4. La matriz correspondiente. Entonces en este caso vamos a tener 0, 5, 2, y 4. Entonces esto sigue así. Fíjense. Vamos a tener 0 por este determinante, no importa el número que sea esto, esto se hace 0, con lo cual va a ser 0, más menos 1 por, abrimos paréntesis, es el producto de, la resta del producto de las diagonales. O sea, vamos a tener 0 por 2, ¿Sí? Menos 2 por 1. ¿Sí? Cerramos ahí y después tenemos 5 por, abrimos acá, acá en este caso vamos a tener 0 por 4, menos 2 por 5. Entonces en este caso esto nos va a quedar 0, 0 por 2 que es 0, 2 por 1 que es 2, 0 menos 2 que es menos 2, por menos 1 que es 2 positivo. Y después, 0 por 4 es 0, 5 por 2 es 10, menos 10, por 5 en este caso vamos a tener menos 50. Entonces esta suma de 0 más 2 más menos 50 nos va a dar menos 48. ¿Ok? Y esto sería el determinante calculado de esta manera, con este desarrollo. Fíjense ahora si hacemos el mismo desarrollo, la misma matriz, pero ahora va a ser por la primera columna. ¿Ok? Entonces volvemos a escribir la matriz. Igualmente aclaro que no importa el orden con el que ustedes resuelvan el problema, por lo que dice la teoría, en este caso siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que saber. Pero esto es para que ustedes se muevan gancheros con, digamos, los métodos de resolución que puede haber determinantes que son muchos y que no hay una sola manera, es decir, es una forma infinita. Entonces en este caso para la primera columna vamos a tomar esta columna que está acá y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio. Fíjense. Esto nos va a quedar 0, 2, 0. Entonces podemos poner directamente si quieren para hacerlo distinto que el anterior ponemos el número multiplicado con su determinante que lo vamos a completar el número con su signo. Entonces así como tenemos esto acá tenemos la matriz de signos acá esto como cuenta auxiliar y esto nos va a quedar 0 con el más menos acá o sea va a ser más menos el que sigue que es 2 multiplicado con su determinante y después acá tenemos más el que sigue que es 0 con un más 0 multiplicado por su determinante. Entonces fíjense ¿cómo nos va a quedar? 0 tapamos acá la fila y la columna de 0 y nos va a quedar 4, 2, 1, 5. Entonces acá ponemos 4, 2, 1 y 5. Luego el 2 que ya tiene el menos por adelantado fíjense el 2 nos va a quedar 5, 1, 1, 5. Entonces vamos a tener 5, 1, 1, 5. Y después el último en este caso que nos va a quedar de esta manera 5, 1, 4, 2 con este 0 entonces vamos a tener 5, 1, 4, 2. Entonces fíjense ¿cómo nos va quedando esto? En este caso 0 por esto va a ser 0 no importa el número 0 por esto va a ser 0 así que directamente esto lo podemos ir sacando. Y acá esto nos va a quedar más menos 2 va a quedar como menos 2 multiplicado por abrimos la cuenta 5 por 5 es 25 1 por 1 es 1 o sea que nos va a quedar 5 por 5 menos 1 por 1 esto nos va a quedar menos 2 multiplicado por 25 menos 1 que en este caso esto vamos a obtener que es menos 2 por 24 con lo cual acá esto nos va a quedar menos 48 si ustedes se fijan es igual que lo que nos había quedado en la parte anterior así que no hay demasiado demasiado hay que hacer fíjense en el caso C ahí el enunciado nos pide hacerlo de varias maneras pero en este caso la forma más práctica sería por el razonamiento que nosotros vimos sería tratar de elegir en la medida de lo posible alguna fila o alguna columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible fíjense que el enunciado menciona elegir o la primera fila o lo que sería la cuarta columna ambas dos tienen 3 ceros entonces la estructura va a ser bastante mejor porque todos los ceros que nosotros tengamos se van a cancelar mutuamente y va a ser más sencillo poder establecer la cuenta entonces fíjense primero desarmemos supongamos que lo hacemos yo voy a hacer solamente un ejemplo pero fíjense si vamos a resolver esta matriz con un ejemplo de con el ejemplo de la última columna que en este caso es la de 0 entonces vamos a armarlo de esta manera vamos a poner la matriz de como hacemos siempre la matriz de signos que en este caso fíjense vamos a tener fila columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 si ustedes no se quieren acordar o a lo mejor les resulta impráctico saberse la matriz de signos con el método este del menos 1 la par y el impar es muy simple el primero siempre es una suma de pares entonces vamos a tener un más y la secuencia es alternante o sea va a ser más menos más menos según la cantidad que ustedes necesiten entonces por ejemplo son 4 uares tenemos más menos más menos listo si ustedes siguen en la fila siguiente es justamente al revés menos más menos más y así sucesivamente con lo que faltan más menos más menos y después menos más menos más así son diferentes trubos que no puedo ir usando entonces en este caso fíjense tenemos toda esta columna de ceros acá pasa lo mismo entonces vamos a tener menos más menos más y cuando lo vayamos resolviendo nos va a quedar el primer cero por su determinante con un menos igual menos cero va a ser cero así que no se preocupen el segundo con un más cero por su determinante no lo escribo porque cero por lo que sea va a ser cero es decir no hay problema en ese sentido vamos a tener más menos en este caso cero por su determinante y después más finalmente seis por su determinante entonces observan cero por algo es cero lo mismo acá lo mismo acá seis por su determinante ¿qué hacemos? tapamos la fila de seis tapamos la columna de seis entonces por ejemplo en este caso seis y la matriz de tres por tres que en la sociedad que nos queda va a ser esta menos tres cero cero menos cuatro cero seis y cinco ocho menos uno ¿ok? entonces ahora el problema pasó a ser ¿sí? resolver esta multiplicación seis por un nuevo determinante que en este caso es el menos tres cero cero menos cuatro cero seis y después el cinco ocho menos uno cerramos ahí entonces por ejemplo en este sentido acá aplica la misma lógica recuerden otra cosa por ejemplo tenemos esta matriz de tres por tres ¿cómo sacamos los signos de esa matriz de tres por tres cuando calculamos el determinante? y una forma por ejemplo es tomar estos signos de acá así de tres por tres podemos tomar que la matriz sea esto de esta manera siguiendo la misma lógica y también podemos elegir una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles de manera de hacer la menor cantidad de cuentas que es lo que vamos a hacer nosotros ahora fíjense en este caso nos conviene tomar la primera fila que tienen estos dos ceros entonces vamos a hacer seguimos arrastrando la cuenta del seis este seis que queda acá y después vamos a abrir acá vamos a tener el menos tres con un más o sea menos tres por su determinante más el segundo que es el cero por su determinante más este otro con un menos más cero por su determinante esta vez con un más entonces ahora es más sencillo fíjense simplificamos el problema con estos dos entonces ahora como nos va quedando la cuenta esto nos va quedando así seis por menos tres por y el determinante de menos tres lo que hacemos ahí es fíjense tapamos acá fila y columna de menos tres y nos va a quedar la matriz de cero seis ocho y menos uno cerramos ahí entonces en ese caso esto vamos a tener seis por menos tres que es menos dieciocho multiplicado por productos diagonales cero por menos uno que es cero menos seis por ocho en este caso ok en este caso si hacemos la cuenta de dieciocho por menos por esta multiplicación nos va a dar ochocientos sesenta y cuatro este es el resultado del determinante si ustedes lo hacen en cualquier orden y obviamente siempre el resultado es el mismo si y y y